Buenos días, muy cortito porque sé del atraso de los tiempos. Agradecerles enormemente la posibilidad de estar acá junto a ustedes. Felicitarlos como ciudadanos, por lo que escucho. Escuché de varios legisladores, legisladoras de la armonía, del trabajo, mancomunado que han hecho y que la verdad que es de celebrar en la democracia que puedan trabajar de esta manera en pos del bienestar del pueblo de la Nación. Así que realmente los felicitamos. La causa Malvinas, como decimos nosotros y sostenemos, es mucho más que la guerra de 1982. Es una causa que tiene más de 500 años de historia, 189 años de territorio usurpado por el imperio británico que se llevó a nuestros recursos. Y justamente nuestra región, en la Patagonia, Malvinas, tiene una relación muy estrecha. Es parte de la Patagonia, parte de la provincia de Tierra del Fuego, todo el mar continental, nuestros recursos, la plataforma continental, la Antártida. Y es en esa línea que nosotros venimos trabajando, queremos destacar a la provincia de Río Negro, realmente el orgullo con que ha tomado la política de Estado de la causa Malvinas, no sólo con la vida del veterano de guerra y su familia, sino con la causa como la venimos nombrando. Con la creación por ley del vocabulario Malvinas, que así lo tienen ustedes, entiendo que les ha llegado una carpeta a cada uno. Con la ley de educación que es pionera también en la Nación, de cómo se debe tratar la currícula educativa, con el significante que está trabajado también con el Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, no es solamente se dictó una ley, sino que lo venimos trabajando mancomunadamente con los técnicos, los educadores y los pedagogos, de cómo bajarla al aula. Y un pequeño material que también elaboramos. Y es en esa línea que los queremos invitar. Porque, como decimos, la Patagonia tiene muchas áreas y muchos temas en común, y Malvinas es uno de esos grandes temas. Entonces los queremos invitar a trabajar en conjunto, invitar a que se sumen a promulgar observatorios en sus provincias, como lo tiene Tierra del Fuego, y lo tenemos aquí, a trabajar la ley de la currícula educativa, a proponerlo también a trabajarlo de esta manera al Consejo Federal Educativo. Hay mucho por hacer y mucho por trabajar. Y, por último y brevemente, en noviembre, el 3 y 4 de noviembre, aquí en Bariloche vamos a realizar un Congreso Nacional Malvinas y Soberanía. Y los invitamos a todos ustedes y sería fantástico que puedan acercarse y que puedan acercarse con los equipos técnicos educativos para armar entre nosotros, en la región, un programa conjunto de educación de cómo tener que trabajar la causa Malvinas. Será significante que realmente puedan participar ustedes con nosotros. No me queda más que agradecerles y agradecerles, como siempre decimos también, el espacio en honor a nuestros compañeros caídos, a los 649 héroes que dieron la vida por la patria y que en ellos es esta conmemoración. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.